hola qué tal sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal la selección mexicana con apenas cuatro potenciales convocados a la copa américa derrotó por 1 a 0 a bolivia en el primero de los tres amistosos previo al torneo de la conmebol con un gol de frayn álvarez a los 46 fue más que suficiente ante el cuadro sudamericano que está penúltimo en las clasificatorias rumbo al mundial 20 26 de conmebol que el equipo mexicano en este partido mostró un equipo muy joven ya que mostró hambre e intensidad pero no era de esperarse ya que en algunas ocasiones perdía el control pero tuvo un arranque explosivo cabe mencionar que el día miércoles se enfrentará a uruguay y esta vez sí con una plantilla oficial y el día de hoy vamos a ver cómo esta prensa de bolivia realmente está muy enojada por la pérdida ante méxico mencionando que les ha ganado un equipo mexicano de recambio que realmente el fútbol boliviano es muy lento incluso la liga y que escuchemos a estos periodistas bolivianos amigos bienvenidos nuevamente está jugando la selección boliviana tenemos 34 minutos del segundo tiempo está cayendo por la mínima diferencia ante la selección mexicana una selección de méxico que está con un recambio generacional y un promedio de edad de 23,5 años que tiene el equipo de jaime lozano que está enfrentando a la selección boliviana y esta pregunta que le hacemos al equipo de la larga también se la trasladamos a usted que parece el rendimiento de la selección boliviana alcanza para competir en copa américa hay dos partidos más que le quedan a la verde una nueva derrota de la selección boliviana fuera de nuestras fronteras en un partido amistoso frente a una selección mexicana que tampoco era de las más pesadas que hemos enfrentado en algún momento y es la realidad y claro que preocupa claro que preocupa porque la copa américa está a la vuelta de la esquina voy contigo superche a ver tu conclusión de todo el partido porque si uno va con lo que dice la gente en este momento en las redes sociales nos acerca mínimo una preocupación a eso apunto creo que la conclusión como puede sacar viendo a la selección boliviana es preocupación por donde lo veas faltan jugadores está bien nos queda esa esperanza pero va a poder ensamblar justamente antonio carlos hago con el tiempo que es lo que menos tiene la selección boliviana adversa a las pasadas copas américas para olivia si es más no hemos puntuado nada es en la realidad nos fuimos con cero y con goleadas en goleadas nos comimos por eso y ahí el tema de la preocupación porque cuando ves lo que tienes todavía por convocar bueno no es que hay un jugador distinto que va a llegar a la selección boliviana que va a agarrar la pelota y dime y va a empezar a dibujar y hacer magia es más el distinto que tenemos hoy en día está lesionado y viajaron más que descansar entrenamos sólo una vez con todo el con todo el plantel no ganamos las divididas y las desconcentraciones en cada inicio de tiempo nos costaron esto que le venimos marcando desde el programa no claro que es el mal endémico de la selección boliviana y si usted se pregunta y dice es de ahora el tema de la selección que harán goles tempraneros no nos pasa siempre y eso es un tema de concentración del jugador boliviano que la verdad no ingresa metido al partido cuántas veces le pasó a bolívar a día strong es de que primero cinco o diez minutos que son los los más difíciles no se meten en entrar entran desconcentrados o nerviosos al encuentro y terminan con uno o dos goles en contra y un partido que ya está cerrado y eso le pasó a la selección bolivia en el segundo tiempo porque en contra el resultado es un partido distinto sí 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 y es que aquí nadie está hablando de resultado no sabemos que es una amistosa y creo que coincidimos todos en qué resultado es el rendimiento de la cancha tenemos que trabajar mucho no podemos jugar como en el torneo en bolivia el nivel es muy bajo y es verdad es verdad nosotros nos tenemos que dar cuenta de que el nivel del torneo boliviano es bajo cuando se enojó rescaldo hace dos partidos en la liga boliviana de árbitros que te paran el juego de jugadores que hacen tiempo que se tiran al piso que se pierden pelotas que lo pasan pelotas no te lo entregan rápido y demás que no tienes tiempo de juego real en un partido que sobrepase los 35 máximo 40 minutos evidentemente te pasa factura en el nivel internacional y no aguantas un ritmo de partido y eso es lo que está diciendo antonio carlos agua el fútbol en bolivia lento es mal jugado y no se puede jugar ese nivel y claro que le vas a exigir al técnico resultados y a sago lo que le queda es trabajar 10 12 días para intentar mejorar ese nivel de juego llegar a un entre comillas alto nivel con el cual se va a enfrentar en la copa américa